Javier, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Lo fue? Nos decía la doctora Oliva López Arellano. Fue una buena apuesta, no nos equivocamos, no nos precipitamos. ¿Lo volveríamos a hacer? ¿Tú qué piensas? Bueno, lo que pienso es que son declaraciones absolutamente responsables. Número uno, las autoridades de salud no le apuestan a nada. Tienen que hacer medicina basada en evidencia, primero que nada. Número dos, lo que se hizo fue la administración de un medicamento que no tenía una indicación hacia una enfermedad específica. No hay una justificación. Cuando tú vas a utilizar un medicamento es porque tiene una autorización de Cofepris. Si no tiene una autorización para la indicación, tienes que solicitarla. Si estás en medio de una emergencia, solicitas una autorización de uso de emergencia. Y si quieres probar que dicen que no era o experimentar que dicen que no lo hicieron, de cualquier manera necesitas una autorización de Cofepris. Pese a todo, una comisión, un cuadro de especialistas de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de México, les dijo que no había una justificación para el uso de manera indiscriminada de ivermectina, combinado con la citromicina. Eso es peor porque además es un antibiótico que debe usarse con mucho cuidado, que no había una justificación. La FDA, la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo, como se dice, se ha mostrado en contra del uso indiscriminado. Sencillamente fue una acción que se hizo de manera irresponsable y sin apegarse a la normatividad sanitaria. No hay justificación de epidemia, no puede ser utilizado por uso compasivo, semejante cosa no aplica en este caso. Creo que sencillamente es una conducta irresponsable, nada más que alegar, ¿no? Gracias.